Hemos aportado testigos que han sido clave a la investigación, nosotros sí hemos trabajado activamente aportando elementos que llevan a probar el hecho y sobre todo a desvirtuar la participación de nuestro defendido, el señor Lucas Illanes, como partícipe de un homicidio agravado. Hemos incorporado 5 testigos que han sido claves, funcionarios policiales, todos ellos que han participado de la detención, que han participado de la investigación, que han estado a cargo del sumario de prevención policial y todos ellos han dado testimonio de que Lucas Illanes ha sido clave en la captura de quien se encontraba prófugo en ese momento de la justicia, el señor Lojirato. Respecto de esto también es importante aclarar que por parte de la defensa de Lojirato se viene constantemente diciendo que Lojirato aportó, colaboró, etcétera, todo esto es mentira. Hablaban de que se había encontrado una computadora, bueno, en el expediente no se ha incorporado ningún elemento que pueda probar que la computadora era de Gómez, o sea que la colaboración de la que tanto se vanagloria el otro imputado no sería tal. No hay conexión, la computadora ha sido abierta, ha sido periciada, lo único que se ha encontrado en esa computadora son películas. Convenientemente, bueno, cualquier perito informático esto lo va a poder decir, o sea, le imprimen un montón de archivos intentando desvirtuar otros archivos. Es lo que nosotros creemos porque, a ver, no hay ni una foto, ni un elemento que diga que la computadora haya sido de Gómez, o sea, una laptop personal está llena de información personal y no hay información personal de Gómez en la computadora. Entonces, se intenta, por los medios de comunicación, generar un relato en la opinión pública que no es tal, que en 950 fojas que tiene el expediente, esa información no existe. Hasta ahora no se ha aprobado ningún concurso, participación o premeditación por parte de estas tres personas que están imputadas. De hecho, Pardini dice que no ha estado en el hecho, que no ha formado parte del hecho. Su defensa está haciendo el trabajo propio para demostrar que los dichos de Pardini son verdad. Y el único que tiene acá la llave o la clave para identificarlos y para nombrar y para decir quién ha estado y cómo ha sido y cómo ha sucedido, el momento hasta donde él ha tenido una participación no criminal, es nuestro defendido, el señor Lucas Guillán, y ya lo ha puesto de manifiesto en su primera audiencia indagatoria cuando se entregó voluntariamente y desde el primer momento en el que ha estado colaborando como informante de las autoridades policiales, quien sabían de toda esta situación. Yo no tengo idea sobre este tema puntualmente que se le haya hablado a algún testigo y que se le haya ofrecido dinero, lo cual me parece gravísima la acusación y que esto de ser así, no tan solo por el hecho de ser letrado, sino por todo ciudadano que sabe o que tiene conocimiento de que se ha intentado sobornar a un testigo, ya debiera de haberlo denunciado. Antes de hablar públicamente ya tendría que haber radicado la denuncia si él considera que esto es así o que si tiene pruebas de algo que es gravísimo y que estaría empañando el sistema de la justicia. Dentro de toda la mora judicial que tiene y el gran trabajo que hacen los juzgados de instrucción, nosotros consideramos que está avanzando dentro de los plazos esperados, avanza muy bien, hay una gran carga probatoria dentro del expediente, entonces creo que estamos muy pronto a llegar a la fase crítica, a la decisión donde el juez va a tomar una decisión sobre si procesa, si sobrecede.